La G terminó de lapidar a los inigarcas, tiene las condiciones para presentarse en quiebra. No tiene solución y ahí hay que empezar a pensar en una posibilidad de aerolíneas presentándose en quiebra porque tiene, entre otros requisitos que requiere el procedimiento preventivo de crisis, tiene que presentar los tres últimos balances, que lo va a presentar con pérdida los tres últimos balances. Esta información tiene que ver con lo que puede pasar hoy a las cuatro de la tarde en esta reunión de Aerolíneas Argentinas con los principales gremios. La posición de la empresa es muy clara y la decisión está tomada. Si hoy no se firma el acuerdo con los gremios, mañana la empresa presenta el procedimiento preventivo de crisis. Es un procedimiento para entender de qué se trata. Esto de alguna manera es una opción a lo que es el concurso preventivo de acreedores. ¿Qué es lo que hace esta figura que se creó en los años 90? Obliga a las partes a sentarse con el mediador que será en este caso el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, empresa, el Estado representado por la Secretaría de Trabajo y los sindicatos a encontrar una solución. Lamentablemente, hasta ahora, en la Argentina, nunca un procedimiento preventivo de crisis tuvo éxito al final de estas, como generalmente los sindicatos se retiran. Ahora, ¿qué pasa si posterior a esta reunión no hay acuerdo y Aerolíneas mañana presenta el procedimiento preventivo de crisis y ese procedimiento preventivo de crisis a lo largo de los próximos días no tiene solución? Y ahí hay que empezar a pensar en una posibilidad de Aerolíneas presentándose en quiebra porque tiene, entre otros requisitos que requiere el procedimiento preventivo de crisis, tiene que presentar los tres últimos balances, que lo va a presentar con pérdida los tres últimos balances porque Aerolíneas viene presentando pérdidas hace muchos años. Entonces, tiene las condiciones dadas para avanzar en un procedimiento de quiebra, si así lo quisiera. Pero me parece desimportante esto. Hoy es por sí o por no la reunión. Si no hay acuerdo, mañana sigue avanzando Aerolíneas Argentinas presentando el procedimiento preventivo de crisis. No es que se va a ir a un cuarto intermedio y se va a seguir negociando, salvo que las partes entiendan que se avanzó bastante y no hubo tiempo. Si esto no es así, mañana Aerolíneas Argentinas se presenta en procedimiento preventivo de crisis. Por eso es clave la reunión de hoy a las cuatro de la tarde. Hoy hay una reunión clave entre el gobierno y los gremios que están intentando quebrar Aerolíneas Argentinas. Desde que asumió mi ley, no dejan de hacer paros y dejar a la gente en el medio de todo un lío que ellos mismos están generando. Y todo eso terminó en que perdieron totalmente el apoyo de la gente y el gobierno llamó a que presenten un plan preventivo de crisis o directamente la empresa cierra. Hoy va a haber una reunión por este tema, pero la historia argentina demuestra que normalmente estas reuniones no terminan bien y los indigarcas se terminan retirando. Y si de alguna forma u otra esto llega a pasar, no va a terminar nada bien para los indigukas, porque encima tienen que presentar los últimos tres balances los cuales van a demostrar pérdidas desastrosas por sus piquetes aeronáuticos y van a terminar demostrando que no pueden manejar ni una empresa sin ayuda del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!